El general Olives Minaya manifestó que en esta ciudad deja muchos amigos y será la población quien juzgará su gestión. Le doy las gracias por su apoyo, le doy las gracias por su comprensión, le doy las gracias por su amistad, le doy las gracias por la confianza que me depositaron en 8 meses y 27 días que duré aquí en la región noreste. Lo voy a dejar un gran amigo de Long Time, de mucha faena, un gran oficial que viene de la región, de la dirección norte, pero antes de eso estuvo en la región sur, central, lo que es Baní, una región complicada, igualmente que la norte. Yo sé que va a ser un gran trabajo, igual como hicimos, creo que hicimos, o sea, creo que hicimos la sociedad. La sociedad es la que se sacará en cuenta el trabajo que hicimos a favor de su beneficio. Solo, como le digo, que le solto, que le den la misma confianza que a mí me dieron, que yo estoy seguro que él va a tener la puerta abierta como yo siempre la tuve, de par en par, porque un oficial cabal, un oficial amigo, un oficial acorde a los principios del jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, que está abierto a una policía abierta, comunitaria, social, como siempre la hicimos. Y a ustedes, mi amigo de la prensa, como siempre he dicho, que la policía tiene dos soportes, que es la sociedad civil y ustedes la prensa. Denle el mismo apoyo que me dieron a mí. Critiquen lo que tienen que criticar y denle la información que tienen que darle. NTN, Pedro Fernández.